Con el fin de velar por el bienestar de los generaleños durante las dos actividades masivas de este fin de semana, en la Cruz Roja ya tienen claro el operativo que se va a estipular tanto durante el tope nocturno de este viernes como el desfile del día sábado. Durante el tope se mantendrán dos unidades en ruta realizando recorridos para atender eventualidades, mientras que en el desfile del Festival Luces del Valle se tendrán cinco puestos a lo largo del recorrido y un puesto de atención avanzada en el Parque de San Isidro del General. Vamos a iniciar con presencia en la noche cultural, vamos a tener una unidad con el personal suficiente para cubrir cualquier emergencia que se suscite. Luego en el tope vamos a tener dos unidades de dar cobertura a todo el trayecto del tope. Para el festival del sábado vamos a tener cinco puestos incluyendo un puesto de atención avanzada que va a estar en el parque y cinco puestos más destruidos a lo largo del recorrido. Aproximadamente vamos a tener unos 60 cruz rojas trabajando ese día para brindar la protección y la seguridad que así se requiere. Siempre hemos trabajado en todos los festivales, es una costumbre y la gente lo espera y nosotros aportamos nuestro hogarito de manera para que la gente se sienta un poquito más segura en el lugar. Durante estas actividades muchos suelen llegar horas antes para obtener un mejor campo y disfrutar del espectáculo. Es por eso que en la Cruz Roja hacen un llamado de precaución a los ciudadanos para que tomen medidas de seguridad, principalmente si llevan niños. Es importante tener bloqueador si va a llegar desde horas de la tarde y también agua para evitar complicaciones. Muy importante a los niños no descuidarlos, todos los años se nos dan niños que se extravían, incluso nosotros le indicamos a las personas si algún niño se extravía que acudan a los puestos de nosotros y nosotros colaboraremos en la búsqueda de los niños. No descuidarlos es muy muy importante, entre tanta gente pues los niños, usted sabe que somos un poquito inquietos y se desvían un poco de la ruta, muchos se extrañan, entonces es muy muy importante no descuidarlos. Igual las personas que van a estar mucho tiempo pues que se hidraten, que si tienen que, personas que toman algún medicamento pues que se lo tomen en las horas de vida, no descuidarlos esos días porque son días de fiesta y a veces nos descabamos, entonces eso puede traer algún otro tipo de consecuencias. Para este tipo de actividades que solo pasan una vez al año, es importante que usted asista a disfrutar en familia. En la Cruz Roja garantizan una atención oportuna en caso de emergencia. En lo que sí hacen énfasis es en el cuido personal de los asistentes. Recuerde llevar consigo medicamentos si los necesita. Si tomamos las previsiones del caso pues no debería suceder ninguna situación anómala, la verdad, entonces pues todos queremos ir a disfrutar de las actividades pero sí debemos de tomar todas las precauciones pues si somos, te padecemos alguna enfermedad, ya los medicamentos, entonces las personas adultas pues obviamente no van a estar tanto tiempo ahí sentados o esperando el desfile, igual con los niños, protegerlos, cuidarlos. Es cuestión de tomar las precauciones pero es una actividad del pueblo pues que todo el mundo la disfrute. Para eso estamos, la idea es eso, junto con la fuerza pública, el tránsito, la municipalidad, el ministerio de salud, todas las instituciones de primera respuesta, pues estamos ahí para eso, para brindar esa seguridad y que la gente pueda ir y disfrutar de las actividades que son una tradición en nuestro cantón, ¿verdad? Cada quien sea consciente entonces de su juicio personal, de medicamentos. Es correcto, no solamente de nuestro juicio, incluso hasta de los demás, usted sabe que también no solamente se presentan en emergencias médicas sino otro tipo de situaciones, hasta delictivas y robos y todo eso, entonces la idea es que todos nos cuidemos y que estemos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. En total se contará con 60 miembros de la Cruz Roja durante el desfile del Festival Luces del Valle, que usted también podrá apreciar desde la comodidad de su hogar en la pantalla de TV Sur, Canal 14, a partir de las 5 de la tarde.